Dime cuándo, dime dónde, dime cuándo será nuestra despedida, dónde y cuándo, cuándo y dónde, nos daremos el adiós sin alegría. No me digas, no pensemos, ni finjamos que tan pronto olvidaremos este día, nuestro día, esta triste despedida. La lágrima en tu rostro yo no quiero ver, ocultando mi tristeza ya feliz me iré. ¿Qué me importa lo que digan, si bien sabes que este amor no va a desplazar? La lágrima en tu rostro yo no quiero ver, ocultando mi tristeza ya feliz me iré. ¿Qué me importa lo que digan, si bien sabes que este amor no morirá? No me digas, no pensemos, ni finjamos que tan pronto olvidaremos Este día, nuestro día, esta triste despedida, dime dónde.